LEGO anunció un set de figuras coleccionables, es la serie 26 del espacio y tiene el número 71046 y es una colección de diversos seres ahí muy curiosos, algunos hacen referencia a personajes de la cultura popular y otros hacen referencia a antiguas colecciones de LEGO. Por un lado tenemos al mutante Blacktron que hace referencia a la serie de LEGO Space Blacktron que apareció por primera vez en 1987. Por otro lado tenemos al explorador del planeta helado que Ice Planet es una serie que estuvo entre 1993 y 1994. También está el impostor que es una especie de sujeto que aparenta ser un humano común y corriente pero realmente está siendo controlado por un pequeño extraterrestre, podemos ver que cuenta con una antena por la cual recibe las órdenes. Un mayordomo robot muy al estilo de robotina, el escarabajo alienígena que pues es una especie de insectoide, humanoide muy muy interesante que hace referencia ahí a distintas razas que han aparecido a través de los años en la ciencia ficción. Una heroína especial retro, digo heroína espacial retro, esta está muy curiosa porque pues es una clara referencia a las series de tipo Flash Gordon y demás retrofuturistas. Lo más interesante es que cuenta con una especie de bulldog francés espacial con sus ojitos rosas. También está la enfermera androide que lo más interesante más allá del diseño de esta especie de enfermera con cabello azul es el bebé astronauta que cuenta como especie de accesorio. El abanico disfraz de platillo volador, creo que esta es la menos interesante de todas. Es una especie de disfraz de un hombre lego con su cuerpo representando al espacio y su cabeza como una especie de platillo volador. Creo que de todo se me hizo el menos interesante. Un levantador de pesas Emetron, este también es una referencia a unos sets que estaban ahí desde 1990 a 1993. Pues era una serie llamada Emetron, entonces es un tipo ahí con una especie de maquinaria para levantar objetos pesados. Este creo que fue de mis favoritos, el turista extraterrestre donde vemos a un gris con una especie de fedora como de turista y una mochila y una camisa hawaiana y una cámara intentando disimular ser un ser extraterrestre para entender cómo es la vida en el planeta Tierra. Esta está bastante genial que es Orión, haciendo alusión a la constelación, entonces cuenta con el garrote y el escudo que forma esta constelación y en el escudo pues es la clara referencia a la constelación. Aparte pues es de un material transparente digamos para simular que está en las profundidades del espacio. Y por último un astronauta de caminata espacial, más allá de los típicos diseños de astronauta de Lego, pues es más una especie de acercamiento realista a cómo realmente son los astronautas. Una colección bastante curiosa con estos seres del espacio. Recordemos que Lego cambió el formato de mini bolsitas a una especie de cajitas para que la gente no adivinara qué figura era a través de palparlos. Por ejemplo aquí pues con el escudo de Orión pues sería fácil encontrarlo. Esto para que siguiera habiendo aleatoriedad entre lo que encontraba la gente y no pasara como en otras series que se buscaban una o dos figuras en particular y todas las demás se quedaban ahí en stock. Desgraciadamente hay gente que no entiende cómo funciona el mundo y va a los centros comerciales o a las jugueterías y descaradamente las abre y si no es la figura que quieren pues las deja ahí abandonada en la repisa. El Empire State, este emblemático edificio de Nueva York, se une a la celebración de Lego Star Wars del 25 aniversario. Tiene una colección ahí interesante de varias figuras, recreaciones y demás. Están personajes como Darth Vader, como Darth Maul, pero lo que más llama la atención es que cuenta con toda la colección de todas las minifiguras que han salido de Lego hasta la fecha con temática de Star Wars. Entonces cuenta con una colección aproximada de 1200 figurines de Lego desde las que aparecieron por primera vez que no estaban tan detalladas hasta ya sets como los de los clones y demás que ya los trajes cuentan con mucho, mucho más detalle. Entonces está bastante interesante lo que está planeando Lego Star Wars para estas fechas. Y culminando con las noticias de Lego, ya hay varios sets de Lego Ideas ahí en producción. La semana pasada comentábamos que el set de Calabozos y Dragones ya está ahí en preventa o disponible en tienda esperando que se habilite para poder realizar la compra. La segunda revisión fue en 2022, no tiene todavía fecha de salida, pero no debería de tardar. Los rumores dicen que va a estar por ahí de septiembre. Va a haber un set de la película Tiburón o Jaws. Su tercera revisión fue en el 2022, entonces ya en 2024 debería de salir. Los rumores pintan que va a ser para agosto. Y pues coincidía con el 50 aniversario del libro en el que está basada la icónica película. También el set de Un gatito, pues esperaba que saliera en junio, pero pues solo son rumores. Un set de Leer, Leer, Leer. Este parece que se va a recibir como regalo en la compra de otros sets. Y pues igual no tiene fecha. El de Disney Simétrica. Disney Magic celebra el centenario de Disney en 2023, entonces este se espera que salga por ahí de octubre. Es decir, un año después del centenario. Uno relativamente polémico, pues es la casa de crepúsculo de los Kulen. Que contará pues con las minifiguras de los personajes principales y por ahí un lobo. Esta recibió, fue aprobada en diciembre de 2023, entonces todavía está un poquito lejos de que la veamos en jugueterías. Y el jardín botánico fue aprobado en diciembre de 2023, entonces también va, está un poco pendiente de su aprobación. Hay un set del conocimiento es poder que cuenta con un cohete y otras construcciones. Entonces también se supone que ya está aprobado. Y un centro de comando de microcarril. Ahí haciendo referencia a los primeros sets de Lego en el espacio. Y a su vez un coche de la luna que también pues fue la ganadora de un concurso de Lego Ideas. Entonces haciendo un pequeño resumen, por ahí de las fechas esperadas. Pues pesadillas antes de la navidad. Fue aprobado el febrero de 2023. Tiburón fue aprobado el 31 de mayo del 2023. El gato fue aprobado el 31 de mayo. Lectura, lectura, lectura el 18 de julio. Disney Symmetria el 1 de septiembre. Crepúsculo el 19 de diciembre. Jardín Botánica el 19 de diciembre. Y ya los que fueron aprobados este año, que son los dos sets espaciales. Centro de comando y coche de la luna. Ambos fueron aprobados el 13 de marzo.